Obras de arte comestibles, ¿ya tengo tu atención? Puede que ya lo hayas adivinado, pero este video trata sobre panqueques. Sí, estas delicias no solo son buenísimas, sino también pueden ser hermosas. Y ahora lo verás. Parece que están aburridos. ¿Empezamos? ¡Spiderman! ¡Me encanta! ¡Oh, qué tonto! Si no te gusta, no tienes que hacer nada. ¡Oh, no! Ahora te mostraré. ¡Oh, vaya! Eso se ve bien. No importa. Sé cómo hacerte competencia. ¡Una araña! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién es responsable de esto? Ups. Lo siento. Fue un accidente. ¡Hombre! Ahora mi panqueque está arruinado. Y el mío sigue siendo perfecto. Es hora de ver el resultado. Una vez que termine de limpiarme, puedo ver sus trabajos. ¡Vaya! ¡Los dos ganamos! ¡Y aquí está el premio! ¡Vamos, Halen! ¡Ella nos tendió una trampa! ¡Estoy cubierta de cabeza a pies! ¡Lo que significa que todo salió según lo planeado! Oye, ¿sabes qué? ¡Es muy divertido! ¡Ríndete ya! ¡Soy más fuerte que tú! ¿No es hora de terminar con esta pequeña pelea? ¿Te vencí, debilucho? ¡Miren lo que tengo! ¡Puedo recrear fácilmente esa barra de chocolate! ¡Zack! ¡Concéntrate! ¡Empieza! ¡Me distraje con ese dulce! Voy a tener que ser muy detallada aquí. No voy a mentir. Esto es maravilloso. ¡No es justo! ¡Te está comiendo nuestro premio! ¡Yo también quiero! ¡Oye, otra vez estás desconcentrándote! ¡Mira lo que has hecho! ¡Tengo tanta hambre! ¡Kip Kat! ¡De eso están hechos los sueños! ¡A ese ritmo nunca vas a terminar nada! ¡Así que concéntrate! ¡Claramente ganaré yo! ¡Oh no! ¡Me logré todo! ¡Ni siquiera puedo voltearlo! ¡Caliente! ¿Listo? ¿Terminen sus dibujos? ¡Estoy lista! ¡Fantástico! ¡Zack está mal! ¡Así que la elección está clara! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Di que no es así! ¡No pude haber perdido! ¡Kate, por favor, dame un pedacito! ¡Aquí tienes! ¡Eres la mejor! ¡Soy un maestro con el pulgar! ¡No me superarás! ¡Lo siento! ¡Pero tengo que llamar su atención! ¿Eso es ají? ¡No tan rápido, mis pequeños chefs! ¡Las cosas no serán tan fáciles esta vez! ¡Ahora pueden empezar! ¡Hacer esto completamente a ciegas no es fácil! ¡No tengo idea de lo que estoy haciendo! ¡Yo diría que no es tan bueno! ¡Y está a punto de empeorar! ¡Simplemente cambiaré estos de lugar! ¡Creo que aquí está el rojo! ¡Y ahora el verde! ¡Tengo que terminar! ¡Sólo me queda un poco! ¡Se acabó el tiempo! ¡Esto no está nada bien! ¡El mío es más realista! ¿No crees? ¡Esto es una berenjena, no un pimiento picante! ¡Una vez más, algo salió mal para Zack! ¡Otra pérdida! ¡Kate ganó! ¡Me tendieron una trampa! ¡Ya no puedes cambiar nada! ¡Eso significa que tienes que comerte esa cosa picante! ¡Estoy tan contento de haber perdido! ¡Ay, soy una tonta! ¿Para qué me esforcé tanto? ¡Está muy picante! ¡Necesito un trago ahora mismo! ¡Oh, así está mejor! ¡No te envidio! ¡En guardia! ¡Mi espátula es un arma peligrosa! ¡Tengo algo aquí! ¡Bob Esponja! ¡Qué divertido! ¡Es tan adorable! ¡Voy a conseguir otra victoria! ¡Eso ya lo veremos! ¡He dibujado a Bob Esponja miles de veces! ¡Va a ser muy fácil! ¡Pues date prisa! ¡Te estás quedando atrás! ¡Oh, no! ¡Realmente está avanzando más rápido! ¡Bueno, sé qué hacer! ¡Tal vez un poco de mostaza! ¡Por último, el amarillo! ¡Usa todo lo que quieras, Zack! ¿Qué es ese olor extraño? ¡Es mostaza! ¡Sorpresa! ¡Oh, no! ¡No hay forma de salvar esto! ¡Qué pena! ¡Ya no puedes arreglarlo! ¡No hace falta que lo piensen! ¡Tú ganas! ¡Gracias! ¡No fue fácil! ¡Estoy harto de esto! ¡Toma esto! ¡Au! ¡Agárrate, Zack! ¡Hora de bailar! ¡No estoy muy segura si les gustará esto! ¿Hablas en serio? Estoy completamente seguro de que esto será muy fácil. ¿Quién es razón? No sé por qué te esfuerzas tanto. ¡Diviértete un poco! Quiero que el mío se vea realmente bien. ¡Listo! Ahora falta girarlo. ¡Zack, mira! Lo que sea. El mío es mucho mejor. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tengo mucho talento. La victoria es tuyo. Bueno, admito mi derrota. ¡Felicidades! ¿Qué tienes en la mano? ¡Qué desagradable! Tengo que ir al baño. No entiendo por qué no le gustó la Nutella. El mejor juguete de todos, ¿verdad? ¡Es tan relajante! Eso podría durar un tiempo. Eso podría durar un tiempo. También me gustaría jugar con eso. Lo siento, me quedé pegada. Esta es su próxima tarea. ¡Ese papita era mío! ¡Ahora lo veremos! ¡Aquí voy! Primero hacemos el contorno. Ahora el color. Tengo que tener más cuidado. No vas a ganar. No me rendiré tan fácilmente. Hasta ahora no tengo nada de qué preocuparme. ¡Oh, se acabó el tiempo! No te preocupes. Porque el mío está mejor. ¡Qué fracaso! Sí, lo es. Espera. Puedo arreglar esto. Solo necesito agregar algunos quitos. ¡Oh, no! ¡Los tira por todas partes! ¡Esa fue tu última esperanza! No, todavía no. Miren. ¡Listo! Igual está mal. ¡Felicidades, Zack! ¡Sí, los sueños se hacen realidad! ¡Atrápalo! Estas cosas son locamente adictivas. Lo siento, pero no hay forma de que comparta. Entonces simplemente lo tomaré. ¡Suéltalo! ¡No va a pasar! ¡Lo tengo! Ahora finalmente puedo calmar mis nervios. Y aquí es donde termina esta sabrosa y entretenida competencia. Pero aún quedan los bloopers que guardamos para que los disfrutes. ¡Hasta la próxima, gatitos! 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 ¡Gracias!